hola hola dios me los bendiga muchas gracias por estar una vez más en aquí en araceli su cocina sin más que hablarles dentro con la receta del día de hoy que hoy les voy a estar traiendo una rica receta de gallina con arrocito y aquí unos vegetales muy muy sabrosa así que aquí tengo los ingredientes les voy a estar mostrando aquí tengo ya partida lo que es la gallina me peso tres libras así que ya la tengo aquí lavada y partida ahí se los voy a estar poniendo la foto como se miraba cuando estaba enterita así que también voy a estar ocupando lo que es que ven acá tengo lo que es media taza de arroz ya lo tengo lavado y escurrido también voy a estar ocupando lo que son dos tomates si ven estos tomatitos voy a estar ocupando dos tomates dos dientes de ajo así lo ven la mitad de una cebolla grande dos ayotíos tiernos zucchini o calabacita como ustedes le conozcan voy a estar ocupando dos también voy a estar ocupando lo que es a tomío aquí tengo dos ramitas de tomío también tengo aquí tengo cinco hojitas de laurel ya que son chiquitas si ustedes tienen de las grandes solo le pueden poner tres también tengo cuatro clavitos de olor y un pedacito de achiote para que dé el colorcito también voy a estar poniendo lo que es que tienen ven acá saborín una cucharadita de las chiquitas de saborín cucharada y media de consomé aceite al gusto cuanto ustedes le quieran poner vamos a estar ocupando sal al gusto también y una cucharadita de las chiquitas de pimienta en polvo así que estos son los ingredientes y nos vamos a ir a la preparación que lo primero que vamos a hacer es ir a sofreír lo que es nuestro pollo ya nuestra gallina perdón ahorita les voy a estar mostrando muy bien ahora lo que voy a estar haciendo es agregándole un poquito de sal si ven aquí voy a hacer un poquito de sal a la gallina lo vamos a estar revolviendo y lo vamos a llevar a sofreír solo para que se selle un poquito nada más para que dé el sabor aquí revolvemos ya lo que es la sal y lo vamos a estar llevando en un sartén que ya tengan con aceite caliente hay aceite puede ser al gusto así que ven ya tengo ya el aceite caliente voy a estar dejando caer ya mis piezas de gallina lo voy a agregar todo y lo voy a estar dando vuelta aquí no importa que quede todo junto ya que como esto no lo necesito así bien frito solo selladito así como esta pieza le doy aproximadamente como de 4 a 5 minutos a cada lado o sea viéndolo ahí que no se me vaya a pasar porque ya saben que pues este la temperatura de cada estufa es diferente así que como ven ya cuando ustedes lo vean así le pueden dar vueltas ya estar ahí pendiente ya que tengo a llama alta la estufa y así así vamos a estar haciendo con todo lo que es la gallina tratando de ver que no se nos vaya a quemar o pasar la gallina así que ahorita que ya tenemos ya lista nuestra gallina ya selladita ahora tengo aquí picado lo que es la calabacita o el ayotillo tierno como le digo yo ya tengo aquí así lo hice picadito en trocitos como ven también tengo lo que es el ajo el ajo lo hice así como en rodajitas la cebolla la hice picadita el tomate también aquí lo tengo así que ahorita vamos a llevar a sofreír lo que es la cebolla el tomate y el ajo lo vamos a llevar a sofreír junto con lo que es el arroz ya les voy a estar mostrando aquí ya tengo un poquito ya en una olla donde lo voy a cocinar todo agregué lo que es un poquito del aceite que me soltó que me sobró de donde refreí el pollo estuve agregando aquí un poquito para que soltara su saborcito aquí y estoy agregando lo que es el arroz voy a estar agregando también lo que es el tomate la cebolla y el ajo y lo vamos a estar revolviendo muy bien todo así que ahorita les voy a estar mostrando como lo voy a estar dejando aquí ya lo deje caer ya que está caliente lo que es mi olla lo estuve aquí lo voy a estar meneando para que no se vaya a pegar ya que lo tenemos así como ven ya sofrito entonces le vamos a estar dejando caer ya cuando vean ustedes que está así ya doradito como lo ven aquí ya le van a estar ustedes dejando caer lo que es la gallina aquí le voy a estar dejando caer lo que es la gallina ya que agregué lo que es la gallina aquí lo meneamos y aquí es donde le vamos a estar dejando caer el agua yo le voy a estar agregando aproximadamente 4 litros de agua aquí también hay que agregarle lo que es las hojitas de tomillo las hojitas de laurel el tomillo y los clavos aquí es donde se agrega lo que es lo que va a aromatizar nuestra comida vieron ya la agregué y de agua le voy a estar agregando como les decía aproximadamente 4 litros de agua ya que a mí me gusta que salga lo que es caldocito si ustedes quieren que le salga espesito le van a estar echando más de arroz aproximadamente una taza o taza y media de arroz para que le salga espesito de arroz y menos agua para que no se les vaya a salir muy ralo pero a mí me gusta como que me salga caldocito por eso yo le he hecho lo que son 4 litros de agua le estuve echando esto esto va a bajar ya que como ven la gallina lleva mucho cocimiento así que al principio ustedes le pueden ir tanteando como lo van a creer ya que es la gallina pues es más dura que el pollo normal el pollo normal les va a llevar menos tiempo de cocido la gallina lleva más tiempo porque yo a esto le estuve dando más más tiempo el total de la gallina es más tiempo que lo del pollo así que lo vamos a estar meneando lo vamos a sazonar aquí le voy a estar agregando el saborín su consomé también yo se lo he hecho así ya que como les he dicho que este consomé se hace como bolita o chibolitas así que por eso se lo agrego así o lo pueden hacer también como batidito en un caldito para que se disuelva y no se les vaya a bodocar también aquí le voy a estar agregando la sal ya la sal después que lo prueban y todo ya saben al gusto la pimienta también estoy agregando lo que es la pimienta y también le voy a estar agregando lo que es el achote el achote lo vamos a estar remojando en un poquito de aquí de este caldo lo vamos a remojar ya que es bueno que lo remojamos con algo que esté caliente para que se deshaga más fácilmente así que ya que tenemos remojando y deshicimos lo que es nuestro achote así como ven esto lo vamos a estar echando aquí ya así poniéndolo en un colador para que no se nos vaya a caer ninguna arenita que tiene así que lo pasamos en un colador y lo revolvemos todo y lo dejamos así que herva lo movemos lo vamos a tapar y ya los voy a decir cuánto le voy a dar en total a este caldito a esta gallinita en arrocito en amarillo también le conocemos así que como ven ahí ya hirvió por una hora lo vamos a estar dejando que se termine de cocer así que lo vamos a estar tapando lo dejamos que se siga cocinando porque aquí es donde ustedes van a ir viendo si va a necesitar más agua su gallina ustedes la tienen que ir tocando ya que la gallina hay unas que salen suaves otras que salen más duras así que como ven yo aquí ya le estuve dando lo que fueron dos horas a la gallina aquí es donde le voy a agregar ya lo que es el ayotillo porque ya mi gallina ya está de punto el ayotillo ya que solo lo quiero para que salga así masito no me vaya a salir recocido aquí es donde yo le agrego lo que es el ayotillo después de dos horas de cocida la gallina lo revolvemos y lo vamos a volver a tapar ya les digo cuánto le voy a dar en total a lo que es la gallina ya con el ayotillo como les digo hay que menearlo bien y ahí también ustedes lo pueden probar de sal ya el mío está buenísimo de sal así que solo voy a esperar que se cocine lo que es el ayote yo aquí le voy a dar bien poquito al ayote ya que ya ven que el ayoteillo es más suave para cocerse o calabacita yo sé que en otro lado le conocen como calabacita así que lo meneamos y después lo vamos a tapar y lo vamos a estar dejando que se cocine y ya les digo cuánto le voy a dar aquí ya se cocinó le di 10 minutos a lo que fue el ayotillo ya se cocinó lo que es el ayotillo así que en total esta gallina se estuvo llevando dos horas diez minutos ya con el ayotillo si ven así nos quedó ustedes si gustan lo pueden dejar más cocido el ayotillo o menos cocido ya es al gusto de la persona ya la gallina ya quedó al punto que a mí me gusta por eso le estuve dejando caer el ayote así que ya les muestro cómo va a estar en nuestro plato y así ha sido el final de nuestra gallina con arrocito así vean está bien bien sabrosa quedó de sal muy buenísima vean aquí está el ayotillo y así nos quedó está bien bien miren quedó caldosita ya como les digo ya ustedes si gustan le pueden echar menos agua o más arroz y la quieren bien espesa y la voy a estar acompañando vean aquí con estas ricas tortillitas miren están humeando todavía estas tortillas deliciosas que voy a estar acompañando esta gallina y miren así voy a hacerme un mi taquito aquí con ustedes vamos a estar haciendo un taquito con el ayotillo y después pues me voy a saborear esta comida riquísima a mi mesa así hacemos como que si es un taquito aquí nosotros le hicimos más chulito y le doy a dar mmm mmm vean quedó bien bien sabroso miren está bien caliente mmm buenísimo buenísimo si lo quieren hacer con pollo también queda bien sabroso así que espero que les haya gustado ya saben me realen esos hermosos like se suscriban si aún no lo han hecho y puedan hacer esta sabrosa comida con gallina este es con gallina también lo pueden hacer con pollo así yo yo creo que ya tengo un vídeo que lo pueden ir a buscar con pollo es igual así que lo único diferente le estuve agregando la calabacita el ayotillo como lo conozcan así que y queda bien bien sabroso y entre poco voy a estar subiendo un vídeo como enseñarles a echar estas deliciosas tortillas de cero para la que no sepa les voy a estar enseñando así que no va a haber excusas se me cuidan un montón les mando un fuerte abrazo y yo pues me voy a saborear esta comida bye bye se me cuidan bendiciones hasta la próxima y